Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y a propósito del agravamiento de la crisis nacional como resultado de la represión que se ha reseado en los últimos dos días, el país está demandando que el presidente Ortega dé la cara y asuma sus responsabilidades como gobernante y como jefe supremo de la Policía Nacional. El viernes en la noche, la vicepresidenta Murillo leyó una carta del presidente en la que responde a las demandas de los obispos para el diálogo nacional y dice que acoge las proposiciones de los puntos del 1 al 4, aunque no menciona cuáles son esos puntos. Si de verdad acoge la demanda de los obispos, entonces Ortega debió haber invitado el mismo viernes o ayer sábado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, aceptando que venga a Nicaragua a investigar las muertes y desapariciones causadas por la represión. Pero esta mañana el secretario de la CIDH, Pablo Abrao, anunció en Washington que aún no han recibido la anuencia del gobierno para venir a Nicaragua. Si de verdad el gobernante acoge los puntos 2 y 3 de los obispos, entonces el presidente Ortega debe hacer pública una resolución en la que suprime los cuerpos paramilitares y las fuerzas de choque y ordena el cese inmediato de la represión, brindando garantías para la integridad física de los estudiantes universitarios. Pero los paramilitares siguen reprimiendo con la complicidad de la policía e incluso ahora están utilizando fusiles de guerra, como ocurrió en Masaya, donde dejaron un muerto y centenares de heridos. Y si de verdad el presidente apoya el punto 4 de los obispos, entonces debería proclamar mañana lunes que los empleados públicos no están obligados a rotondear ni asistir a las actividades del partido de gobierno y que ningún trabajador del Estado podrá ser chantajeado o separado de su cargo por expresar en libertad sus opiniones y negarse a aceptar la presión partidaria del FSLN. Esas son las demandas que le plantearon los obispos. Y hasta ahora la respuesta de Ortega, aparentando que está de acuerdo y en la práctica haciendo todo lo contrario, únicamente revela la doble cara de este régimen, que pretende burlarse de los obispos y de la nación. Una burla sangrienta, porque desde el viernes en la noche ha habido por lo menos dos muertos más y centenares de heridos, producto de la represión. Pero el gobernante ausente debe rendir cuentas ante el país. Y como expresaron los obispos, tiene como plazo hasta el mediodía de mañana lunes para adoptar estos cuatro pasos concretos que faciliten las condiciones de un diálogo nacional.